Música Bueno, pues el primer punto lo decía, aprobación de las actas de las sesiones anteriores de 11 de enero de 2018 y de 25 de enero de 2018. Se ha reunido la Junta de Portavoces antes de la sesión plenaria en el despacho del señor alcalde y propone la aprobación por unanimidad de las dos actas, tanto de 11 de enero como de 25 de enero. Tres correcciones en la de 25 de enero, meramente gramaticales, sin afectar para nada al fondo de los actos. ¿Se aprueba? Sí, lo sé. Por unanimidad de enero. Punto número dos. Punto número dos, dar cuenta de las resoluciones de la teoría de 19 de enero de 2018 a 15 de febrero de 2018. ¿Parte o cumbrar? Sí, dos. Una pregunta, José, como bien dice el texto, cámara, la dicción de los datos. el tráfico. ¿A quién compete esas cámaras que están dentro del pueblo o el ACV-378? ¿Quién gestiona las cámaras esas, si es el municipio o Oidos? Y si tenéis previsto, instalar alguna más, sin comparar todo el pueblo. A ver, a ver, la propuesta de instalar las cámaras tiene un favor relacionada con aquella hora de los que hubo hace unos meses. La hora de hacerle nos dijo que eche esto por la sensación que tiene, que tiene una rota y unas entradas muy concretas, sería una buena idea para venir nuevos en un futuro que instaláramos las cámaras. Las cámaras costaba bastante dinero, pero no sé, efectivamente, instalando con una rabatina, mejor que nos volvemos pudiendo permitir, por lo menos, la voluna que sale de esa rota y tiene un estudio fatal de esto, ¿por qué? Bueno, ¿qué está haciendo? Está dispuesta de tal forma que se ve la entrada de la entrada de la computación que viene de la nueva moto y también con la conexión hacia la rota y el cambio de la vida, ¿vale? Entonces, con un punto tienes esas dos concretadas. Entonces, estabas preguntando también, que la guitarra ya está, estabas preguntando también que, si era, esto es lo que ha puesto el ayuntamiento, ¿vale? Que os ha tenido que pedir autorización, hemos tenido que abrir un quichero en la Agencia Española de Protección de Datos, determinando quién tiene acceso, determinando cómo se va, con cada cuánto tiempo se van a borrar esas imágenes y tal. Entonces, no está conectada todavía, porque falta una parte de los cartel y cuestiones así, pero vamos, ya es inminente. La idea que tenemos es imponiendo poco a poco las entradas. Vale, perfecto. A ver, más que nada porque nos preguntan a nosotros, ¿podemos dar la opinación? Vale, pues eso es la propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Sí, la siguiente pregunta va referenciada al 2018-074. Y el texto que nos aparece a nosotros, en la información que se nos ha proporcionado, es reconocimiento de trienios de la concejal del ayuntamiento, doña María Ángeles Llorente Cortés. Queríamos acercarnos si evidentemente se debe a ese trienio para el funcionario este que cuando van cumpliendo años de servicio en administración, si se mantiene la condición de que ella es la única funcionaria a día de hoy que percibe este tipo de trienio en el equipo de gobierno y si ello va a suponer algún tipo de modificación que nosotros del resto de equipo de gobierno. Muchas gracias. ¿Quieres contestar, María Ángeles? Sí, los trienios, desde luego, en 2015 la revolución tuvo trienio por problemas administrativos dentro del ayuntamiento, no me lo habían abonado y ahora parece ser que me lo van abonando, todavía no me lo han abonado tampoco. Pero no sé si esto va a afectar a nadie más. En principio, yo sé que yo he hecho la solicitud por explicar de que tal vez fue el trienio, y bueno, y la hice ya hace mucho tiempo, de que tenía que pagar ese trienio porque no me corresponde, pero ya te digo, todavía no se ha hecho efectivo. Supongo que sea efectivo, pero no me lo puedo pagar. Si no son estas nóminas, claro, yo no es casi pronto. Entonces, también, por contestar, como teníamos, no hemos dado el resto pleno, le traemos a otro, como nosotros teníamos el acuerdo de que yo veo que María Ángeles va a pagar un euro menos que yo, pues a que modificaremos con nuestro trienio con un euro menos. Es decir, imagínate que yo gano 10 euros, que los manejeres tengan, los cafetanos manejeran. Entonces, como teníamos ese acuerdo, daremos una modificación del salario para actualizarlo. En todo caso, ese trienio son unas cantidades, como eran, no sé si saliera, eran un poquito, pero lo hemos matizado. Luego, más que el próximo pleno, cuando lo traigamos, te diré datos más específicos de cuál es la cantidad exacta. ¿Vale? Entonces, a ver, señor alcalde, es que no lo debo entender bien. Me está diciendo que como la compañera concejala es funcionaria y le van a dar, o le reconoce un trienio, por la cuantía correspondiente, por la administración del nivel que corresponda y del bloque corresponda, y usted tiene un acuerdo, ahora, el señor alcalde, en este caso usted, se va a subir el sueldo en la cuantía correspondiente. Es decir, el resumen es que la señora Don Bujala es funcionaria y la reconoce un trienio por su antigüedad en la administración y usted automáticamente se sube lo mismo que ella. Es exactamente lo que he dicho. De todas formas, ya que nos ponemos a poseer este tema más ampliamente, te respondo, yo también gano, un 20% menos que en el trabajo que estaba antes. Me parece también razonable que no tienes que defender esto yo mismo. Pero bueno, nosotros tomamos de referencia el salario de la concejal como salario para el alcalde y el primer teniente de alcalde, y que en la administración sería uno de los más. Por tanto, como se han modificado esas condiciones, pues yo lo voy a actualizar. Que será una cuestión de 10 euros de mes, no me acuerdo, porque no era mucho. Así que hay más datos que puedo dar en el próximo vídeo. Vale, muchísimas gracias señor alcalde. Ya le advierto que es algo más de 25, me llega a ser en el grupo A2, es más de 10 euros que ustedes dan. Y a otro saludo, ¿qué? Os tomo comillas, perdóname, ¿vale? Y a otro, sí, sí, os tomo comillas, es más de 25 y menos de 40. Y, vale, vamos a saber al titular. El señor alcalde es sube el PSOE. Muchísimas gracias. Bueno, señor alcalde también, que no me nos queda el... Punto número tres. Punto número tres. Garantía de programación del PAI Parque Cesarial, cambio de modalidad y reducción de la modalidad. ¿Cuál es la cuestión de la modalidad? Eh, solicitada la, por parte del agente urbanizador, la reducción de la garantía y el cambio de real o hipotecaria a aval financiero, de acuerdo con lo previsto en la ley y nosotros nos sentimos al respecto, se informó la misma forma probablemente como procede en la Comisión de Urbanismo del día 19 de febrero 2018. Bueno, como sabéis, en 2018, cuando, en parte de la realización del desarrollo del parque empresarial del Instituto de Cheste, el Ayuntamiento en aquel momento y el agente urbanizador suscribieron un contrato de programación, o sea, a partir del cual el agente urbanizador constituye una garantía de 3,6 millones de euros correspondientes al 10% de la ejecución del parque empresarial en, bueno, seguro que marcaba la luz, que era la ley urbanística valenciana de gente en ese momento. Entonces, como ese agente urbanizador quiebra, bueno, cuando la sociedad ECROSS es la que adquiere la condición de agente urbanizador ya en 2016 en esta legislatura, ese agente urbanizador depositó de nuevo la garantía porque en aquella legislatura el Ayuntamiento se lo había gastado, ese aval se lo había gastado, ¿vale? Entonces, esa garantía se deposita de forma real, que es decir, que es en terrenos. En esta legislatura, en 2016, la garantía se deposita en terrenos. Entonces, el agente urbanizador pretende activar una previsión legal que tiene la ley, que es reducir esa garantía al 5%, pasando por tanto, 1,8 millones de euros, y sustituir la modalidad, es decir, pasar de terrenos a ser una garantía financiera, es decir, el dinero que se da con una valva cara. Entonces, a esta solicitud acompañan una consulta de la Consejería, en caso equivalente, los servicios humanísticos del Ayuntamiento han considerado que es adecuado, que es el que se ajusta al derecho, que hay una disposición expresa que lo prevé, por tanto, lo tenemos a pleno porque tienen derecho a esta solicitud. Partido Popular. Nosotros en este punto, como me has comentado, votaremos a favor, porque como lo han ido al PP y tiene que ser el 5, pues se han votado de hecho. Punto número 4. Perdón. El punto número 4 es adjudicación de parcelas, procedimiento de enajenación por la Constitución. Bueno, por recordar a la corporación, se aprobaron en su día unos pliegos para hacer una pregunta para juntar parcelas para la iniciativa empresarial, por decirlo de alguna manera. Tramitado todo de acuerdo con la legislación vigente, realizado el concurso abierto a las casas y casi todo, hecha la correspondiente propuesta, se estudia el tema en la comisión de urbanismo del pasado día, 19 de febrero de 2018, asunto número 2, y se propone su adjudicación de acuerdo con la propuesta realizada por la mesa el pasado día, 16 de febrero de 2018, en la que se propone la adjudicación a construcciones por terapia y las parcelas son instalaciones eléctricas SEMP y el proyecto de linfos S.L. que formarán una sociedad conjunta. Las parcelas son la 4.1, 4.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.4, 4.7 municipales y las que nosotros recibimos son la 4.11, 4.13 y 4.11. Como la ley dice que tiene que haber una equivalencia de valores, hay una diferencia de valores que no llega a 500 euros, pero son 460 o algo así a favor de ellos, porque nos dan más metros de los que reciben, es que el ayuntamiento también aprobará ahora pagar y luego aprobará la aplicación de crédito para tratar de crédito ese. Bueno, ese es el acuerdo del siglo. ¿Eh? Bueno, hace unos meses, por contar un poco en esta perspectiva, tenían unos tres empresarios chastanos al ayuntamiento para contarnos que tenían el objetivo de hacer un desarrollo urbanístico, de hacer unas naves en Vino Blay para venderlos o alquilarlos. Entonces, para esto necesitaban alquilar, agrupar parcelas y por tanto, preguntar al ayuntamiento las que teníamos libres, para ellos juntarlas y poder hacer las claves que querían hacer. Entonces, como esta permuta la imponente la puede hacer de una manera directa, lo que dice la ley es que hay que sacar unos pliegos por si hay alguna persona más interesada en realizar una permuta, es decir, ese cambio. Entonces, hemos sacado esos pliegos, solamente se han presentado estos tres empresarios de Cheste, ahora, básicamente, es el trámite de dar cuenta que se ha conseguido toda la adjudicación de esas parcelas por medio de una pregunta, entonces ya podrán empezar a hacer esa promoción. Partido Popular. Nosotros, en este punto, traemos a favor, puesto que, como siempre, vamos hablando de las preguntas nuevas como decían todos. Pues entonces, votos a favor. Punto número 5. Punto número 5 es dictaminar la modificación de crédito 7 de 2018 en la modalidad de crédito extraordinario. Bueno, supongo una continuación del punto anterior, que lo ha avanzado el secretario. Como se ha realizado una reputa en las parcelas que no son exactamente de los mismos metros, pues esa pequeña diferencia de 400 euros, pues la tenemos que, tenemos que agonarla. Entonces, como eso no estaba previsto en el presupuesto, pues tenemos que hacer una comunicación del presupuesto. Simplemente, eso no es nada. Es algo único que se trata este punto. El asunto se estudió en la Comisión de Hacienda del pasado, 19 de febrero de 2018. Asunto número 1. La cuatía es 463 euros. Espera, espera. Espera, espera. 463,19 euros. Ahora tenemos la aprobación inicial. Es posible un arco público durante el plazo de 15 días en la Comisión de Hacienda de Hacienda de Hacienda. Si no hay reclamación, es que no es muy previsible que la crea. La provisional queda elevada a definitiva, de acuerdo con el artículo 17.3 del artículo de Hacienda de Hacienda de Hacienda de Hacienda. Vale. Entonces, votos a favor. ¿Votos a favor? Un momento, un momento. Por unanimidad. Sí, ¿no? Sí. Y ahora viene el punto número 6, que es aprobación de la colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y la Asociación de Hacienda de Hacienda de Hacienda para el desarrollo de proyectos de febrero de gestión administrativa. ¿Para inglés? Nada. Bien. Esto es simplemente una ampliación de lo que ya tenemos. En la anterior legislatura, el Partido Popular presentó unas becas en este ayuntamiento para conveniar la formación dual en las ramas de jardinería, obra y servicio. Y así decimos. En este momento, desde la Universidad Laboral, José Pascual Jiménez, que es el jefe de estudios de la Universidad Laboral, solicita que pidamos un convenio de formación dual para la rama profesional de administración. Entonces, simplemente traemos aquí con esto de gestión administrativa. Esto debe pasar por pleno para poder hacer efectivo el convenio entre el ayuntamiento como agente de prácticas y la universidad como agente formativo para que tenga la consideración de formación dual. Simplemente es algo malo. ¿Partido Popular? En este punto, el Partido Popular votará a favor. Recordar que la formación profesional dual se implantó en una legislatura del Partido Popular, que entendemos que el combinar esas prácticas siempre remuneradas, que ha sido uno de los problemas que han tenido los becarios durante mucho tiempo y que sigue siendo la idea de un tema discutido y, para mí, no discutible. En este caso, con este centro no ocurre porque, además, en ese convenio marco que se firma conseller ya no aparece, pero sí que ese centro en particular exige una cantidad mínima. Entendemos que se identifica el trabajo del becario que se pone en su lugar y el ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, tiene que ayudar, fomentar, inducir a que la formación de los más jóvenes y no tan jóvenes tengan las oportunidades que se merecen. Por lo tanto, votaremos a favor. ¿Votas a favor? La siguiente, el punto número 7, es concesión de la fuerza al mérito policial con distintivo... A ver, dos puntos. Hay el A, que es el de los agentes... Y el otro es la inclusión. ¿Pero nos ha puesto el mismo punto? Sí. Bueno, da igual, yo explico la cuestión y ahora dices tú la precisión. Bueno, como sabéis, dos agentes de la policía local de Cheste y dos guardas rurales iban a realizar un control de un vehículo que estaba en una situación irregular y se encontraron que había una plantación de marihuana en la partida de la lina. Entonces, aquí había un briladero que, con un despliegue de medios bastante importante, 150.000 euros en maquinaria de aires acondicionados, iluminación, abono, etc. Tenían un circuito cerrado de televisión, tenía... Impresionante. Entonces, tras el forcejeo, pudieron reducir a las personas que lo estaban presentando y lo desmantelaron en esta plantación que hace unas 1.300 plantas y, bueno, pues seguramente la más grande policía, la mayor de la plantación de marihuana que se ha hecho en nuestra localidad. Entonces, creo que siguieron perfectamente los protocolos porque cualquier error, o sea, al supuesto, las personas se escaparán. Entonces, en tanto que a los policías tener este tipo de reconocimientos les beneficia de cuestiones de ascensos, promociones, etc., pues ya que tuvieron el valor de reducir a estos delincuentes, pues les proponemos esta concesión de la condecoración que luego nosotros la proponemos, pero es la consellería la que dispone si toca o no toca. Luego, paralelamente, por ejemplo, lo hablábamos, los trabajadores de la brigada también estuvieron trabajando muchas horas ahí en la del desmantelando, destruyendo, bueno, desmontando la paraeta, por decirlo de una manera sencilla, y ellos no está previsto que tengan condecoraciones de este tipo, pero ya que estamos en pleno y ya que vamos a hacer la concesión al... ahora estamos haciendo la petición de que les den una medalla, pues por lo menos, reconocer públicamente también el trabajo que hicieron desde la brigada, como también nos solicitaba el concejal del grado. Así que esa es la cuestión. Partido Popular. Gracias, señor alcalde. A nosotros todo el trabajo que maneja la policía a lo largo a día de hoy en nuestro municipio solo puede contar nuestro reconocimiento, y entendemos que es un equipo que trabaja en equipo para la redundancia, y entendemos que seguramente este trabajo se debe a un conjunto de información que han recibido, a la coordinación que ellos tienen, y evidentemente no podemos dejar nuestra opinión de lado a un conjunto de compañeros. Por lo tanto, nosotros como Partido Popular lo que sí que nos gustaría para votar a favor de este tema sería que se extendiera a un conjunto de la alcantía de la Policía Local de Chester, este reconocimiento porque entendemos que en este caso han actuado estos servidores de la ley, pero en cualquier caso todos que estábamos trabajando, todos en un momento determinado están apoyando, todos en un lugar muy importante, este era nuestro servicio, y por lo tanto creemos que deberían de ser reconocidos con esta distinción y el conjunto de la alcantía de la Policía Local de Chester. Muchas gracias. José, yo también estoy satisfecho, desde luego, especialmente también en los últimos meses por el trabajo que se está desarrollando, pero el caso es que la concesión de estas medallas está establecida en qué casos se pueden llegar a proponer, en casos no. Entonces, si no estaban trabajando en esa actuación directamente, si les propusieramos no servía de nada. Desde luego, si tuvieran que ver con una actuación que ha sido que deciese, pues la traeríamos a pleno, pero no me entra ninguna de las posibilidades que nos permite la legislación. Entonces, bueno, no procede porque es que además no tendría futuro, porque sería rechazado directamente porque no participa de la actuación. Otra cosa es que haya alguna actuación que consideres que el resto de la plantilla tendría que ser recompensada con esta cruz y se pudiese apoyar en estos plenos, desde luego. Bien, tendríamos que sentar, yo creo que ahí lo lógico habría sido, pero no sé hablar de este tema, pero no se ha producido, como se conviene en el sentido habitual. Entonces, no obstante, seguramente lo he entendido yo, y yo me gustaría que nos explicara qué personal estuvo en ese momento, lo digo porque yo he entendido, y creo que lo he contrastado con el portador del grupo, que ha dicho dos policías y dos guardias rurales, y sin embargo en el estado aquí nos aparece más personas, y me gustaría que nos explicara cada una de ellas. Bueno, pues, a ver, aquí están los que participaron directamente en ese momento del forfejeo y la detención de estas personas, fueron Alfonso Primo Ortiz, Alfonso Flores, y luego también Alberto Ibañez Ferrer y Juan Luis Subjuntos Profejeo, ¿vale? Estos los que participaron directamente en ese momento. Luego de la plantilla que participaron en todo lo que es seguir todos los protocolos, en empaquetarlas, la droga, etcétera, etcétera, y con la cocinación con la Guardia Civil, fueron el inspector de policía y el oficial, el inspector de policía de Miguel Gallardo, y el oficial Enrique a París. Luego también contaron con la colaboración del comandante del sargento con Miguel Medina de la Guardia Civil de aquí en Cheste. Entonces, esos son los que, con la propuesta, vista la propuesta del jefe de la policía, yo le añadía el mismo, porque había participado activamente, y esos son los que creo que cabe proponerles para que les den esta condecoración. Bien, señor alcalde, nos vamos a votar a favor y nos vamos a hacer de su palabra. Y también es cierto que lo que vamos a hacer es comprobar, y ya estamos aquí a que nos reúnan y nos den información respecto a este tipo de actuaciones y a quién se le deben de dar, y contestaremos la información de todos aquellos que estaban de servicio y todos aquellos que participaron posteriormente en ese desmantelamiento, etcétera, etcétera, de sus productos o sustancias de sus pacientes, para comprobar que no se nos escapa ningún detalle y que, por lo tanto, no hacemos ninguna actuación olvidando a nadie. Muchísimas gracias. Bueno, yo, este, por supuesto que contáis por la documentación del gobierno. Entonces, la documentación es un informe propuesta del jefe de la policía y luego una providencia mía en la que se incluye. Ahí está el decreto que regula esta medalla y la descripción de por qué la serie de prensa del partido que tuvo, no, el partido que tuvo en prensa y luego mi providencia no cuesta el día para conceder más. Entonces, ahí está todo basándome, desde luego, en el informe del inspector jefe de la policía. Por tanto, yo creo que hoy podríamos votar esto y si veis que algún error más o que falta alguna información más allá de lo que se está diciendo el propio jefe de la policía, pues se propone otro día y señalen más agentes, cosa que creo que no va a ser necesario porque no va a estar ahí. Si hubiera alguna omisión, pues se propone otro día. ¿Sí, presidente? Sí, a ver si se cree. Podemos aportar algo que sirva de luz y damos este intercambio de palabras entre el partido popular y el alcalde. Recogiendo lo que decías antes, ¿no?, de los recogimientos y todo eso, compromisos a votar a favor de la solicitud de estas medallas. No obstante, y ahora en el alcalde con lo que decían como portavoz del partido popular, si sirve de algo, al resto de la plantilla de la policía, pues ya como cogiendo un poco la parte esa que dice, que estar ahí y también está bien que de cuando se le reconozca, es algo igual que tú has dicho, a petición mía, que habría que reconocérselo a la brigada, puesto que estuvo allí durante tres días tanto los electricistas como los empleados, torturando la marihuana y desmantelando todo lo que allí tenían. Está bien que se haga el reconocimiento pleno, pero sería, entiendo yo, una propuesta si se le da, ¿no?, que se hiciese un documento oficial donde se recoja esas peticiones de reconocimiento y, en todo caso, que se haga un acto aquí y se le reconozca con ese documento oficial el reconocimiento tanto a los miembros de la brigada como al resto de la plantilla y, al mismo tiempo, a los policías que intervinieron en el arrestamiento y detención de estos delincuentes. Lo veremos, desde luego, cuando nos dieron la felicitación de la Guardia Civil o de la relactación que tuvieron en el Mundial toda la plantilla, hubo un acto aquí que tenían ellos un curso de formación en temas de violencia de género y le dimos ese reconocimiento a toda la plantilla a toda la plantilla por la acción que tenían tenido en el Mundial porque la Guardia Civil consideró que ha vivido un antes y un después en su gestión. Por tanto, y del mismo modo que aquella vez me parecía una buena idea, pues, en este caso, también, si se la conceden, claro, no se la conceden. Y también a la brigada. Sí, pero yo me refiero que a los que no han intervenido en el acto, tanto cual como a la brigada que han intervenido en tareas de intendencia, es un reconocimiento por documento público desde el Ayuntamiento. No digo que les tengan que conceder desde el Estado el reconocimiento, sino nosotros, como en pleno, por documento oficial, hacer ese reconocimiento. No he dicho que ustedes han que reconocer otros. Un diploma. Un diploma. Un diploma. Claro. ¿Votos a favor? Punto número 8. E incluso, manifiesto, por motivo del día 8 de marzo de 2018, por trabajos y salarios dignos, somos ciudadanos. El tema de la igualdad de género. ¿Hay no? ¿Hay no? En el día 8 de marzo, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Chester manifiesta una y más su compromiso con las mujeres, con la defensa de sus derechos y con las políticas de igualdad como instrumento para avanzar hacia una sociedad democrática más justa e equilibrada en la toma de decisiones entre hombres y mujeres? Reconocemos los avances que a lo largo de las décadas se han desarrollado en nuestro país en materia de igualdad, pero a la vez, también reconocemos el camino que aún tenemos que recorrer para erradicar el machismo que sigue enfrentando todos los ámbitos de nuestra sociedad. No puede haber una sociedad verdaderamente democrática si no somos capaces de eliminar los comportamientos y actitudes machistas que atentan contra más de la mitad de la población. Y ese machismo, fruto del patriarcado, más creación y más perjudicial para las mujeres, se extiende en todos los ámbitos, desde el familiar, social y natural hasta la máscara de las manifestaciones como es la violencia de género, que se crece hacia las mujeres. Una sociedad libre del machismo es nuestro objetivo. Por ello, con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, desde el equipo de gobierno nos posicionamos para un verdadero cambio social de su boca, una profunda transformación estructural en la que las mujeres sean protagonistas y copartícipes de todo. En este sentido, una de las mayores desigualdades que viven las mujeres es la que se corresponde al ámbito laboral. Por ello, desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento del Chester, apoyamos que nuestro país cuente con una ley de igualdad laboral que contribuya a erradicar las diferentes situaciones de discriminación que tienen las mujeres en el acceso al empleo, la promoción profesional, la eliminación de la brecha salarial, que junto con la precariedad y la temporalidad conforman la columna vertebral de la desigualdad laboral de las mujeres. El equipo de gobierno se suma a las acciones marcadas por los dos sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, apoyando la propuesta de paro laboral de dos horas en la jornada del día del 8 de marzo, como una medida de concienciación y reivindicación ante las situaciones generalizadas de desigualdad laboral que tienen las mujeres y de todas las desigualdades que afectan a la condición de ser mujeres en nuestro país. Porque las mujeres han sufrido y sufren en mayor medida las consecuencias de la crisis. Porque las mujeres tienen de ganancia media anual cerca del 6.9% de diferencia con respecto a los hombres. Porque la tasa de actividad de las mujeres es cerca de 10 puntos menor que la de los hombres. Porque la tasa de paro de las mujeres es más de 4 puntos por encima que la de los hombres. Porque el trabajo a tiempo parcial de las mujeres representa aproximadamente un tercio más que el de los hombres. Y porque la brecha salarial se sitúa de media en un 23% en detrimento del salario de las mujeres. Porque la tasa de empleo entre mujeres se reduce con el número de hijos frente a los dos hombres a los hombres aumenta. Porque las pensiones de las mujeres son de menor cuantía que las de los hombres. Por todas estas razones y en definitiva, porque a pesar de los avances en políticas de igualdad, aún persisten graves discriminaciones de género y estereotipos de carácter sexista que impiden a las mujeres participar en igualdad de las elecciones. Este hecho de marzo y todos los días del año nos deben hacer reflexionar al conjunto de la sociedad sobre la realidad que tienen las mujeres en nuestro país. Y de qué modo contribuimos desde los distintos ámbitos políticos, institucionales y de gobierno a establecer las medidas necesarias para modificar esta realidad. Porque no podrá haber progreso social si no se reconoce el talento y la capacidad de las mujeres en los diferentes ámbitos de la sociedad. Así como su contribución al desarrollo económico y social de nuestro país. Por ello, es urgente abordar por ley medidas para erradicar las discriminaciones históricas que han condicionado y condicionan la vida de las mujeres. En especial, en todo lo relativo al empleo y la vida laboral. El compromiso del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cheste está con las mujeres. Y de ahí, que en este 8 de marzo sigamos criticando y apoyando el papel fundamental de las organizaciones de mujeres en el feminismo político. El 8 de marzo no puede ser simplemente una fecha más de conmemoración de un día internacional. Es una fecha histórica y clave en la lucha del feminismo y para el Ayuntamiento de Cheste y para millones de mujeres en el mundo. Esta fecha es, ante todo, una jornada de cruzas, de sensibilización y concienciación ante el conjunto de la sociedad del camino que aún tenemos que recorrer para conseguir la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Partido Popular. Partido Popular. El siguiente punto, es la moción de Esquerra Unida en apoyo al pueblo de Feministo del 8 de marzo de 2018. Domène交싸. vamos a ver, sabéis imagino que todo el mundo sabe porque está en las redes sociales y en todas partes que el movimiento feminista ha convocado una vuelo general de 24 horas a lo largo de toda la geografía española también en Europa y en otra parte del mundo es una convocatoria de denuncia de las desigualdades que sufren las mujeres contra la violencia estructural y también para reivindicar un modelo social más justo democrático e igualitario está claro porque se convoca esta vuelo feminista esta vuelo feminista se convoca porque las mujeres ganan solo entre el 60 y el 75% del salario de los hombres en trabajo de igual valor se convoca la vuelo porque en el Estado español el trabajo dedicado por las mujeres a los hogares, al trabajo de los hogares al cuidado y a la reproducción alcanza el 53% del producto interior bruto, lo que esto quiere decir que recae sobre las mujeres un trabajo no pagado que debería estar atendido por los servicios públicos y esto es una cosa muy importante la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo muestra garantizada para todas las mujeres la misoginia recorre la cultura y la ciencia en todos sus ámbitos en el arte, en la literatura, en el cine en las matemáticas las mujeres apenas existen es una reivindicación que en todos los números de texto en los colegios y en las escuelas las mujeres se hagan visibles y la historia de las mujeres porque no está presente las agresiones sexuales y las migraciones han pasado de ser actos criminales individuales a formar actos grupales en cantidad de sitios por ejemplo la manada allá arriba que todos conocéis el caso los continuos asesinatos de mujeres también son una constante en este país y en otros incluso antes bien hay un tema también sumamente preocupante que son los vientres y últeros de alquiler un tema que requiere de una reflexión profunda y de la condición ética y moral que esto supone por no hablar de la cantidad de niñas y mujeres traficadas para consumo sexual en el mundo cada día que es inmenso o de la noción del clítoris o de tantas y tantas cosas por esto nosotros pedimos que este ayuntamiento apoye la huelga general de 24 horas la de 24 horas apoyada pero promovida por todos los movimientos feministas yo ya adelanto que no pido esto para que el lugar lo haga ni yo lo haga yo voy a hacer esta huelga evidentemente y voy a pedir a la tesorería que me descuente en el importe correspondiente por la misma que es lo que hay para que todo el mundo lo pueda controlar entonces yo ya digo que la haré aunque el ayuntamiento no la puede yo evidentemente la moción la hago para que la podamos todos y todas de ahí nosotros proponemos que el ayuntamiento de Cheste se comprometa a apoyar la huelga general de las mujeres facilitando su desarrollo de nuestra corporación a facilitar todos los medios materiales personales y de difusión de las manifestaciones concentraciones actividades y actos que convoquen las mujeres para el día 8 de marzo y poner la bandera feminista del ayuntamiento como símbolo de ayuda a la lucha de las mujeres esta es la moción que presentamos y queremos que se suba la moción ¿partido popular? el partido popular votará a favor ¿está a la moción? bueno ¿posidente? sí compromiso por supuesto está a favor además al 100% de esa convocatoria de la moción pero antes me gustaría decir unas cosas ¿no? porque creo que la mujer es un ser que se ha maltratado históricamente y parte de una es de esa puerta tremenda históricamente también me sorprende ahora perdonadme y no lo digo con ninguna agritud y más vosotros me merecéis un gran respeto pero parte de vuestros dirigentes a nivel estatal por favor para no variar pues no me merecé mucho respeto y más después de escuchar declaraciones que he escuchado estos días porque el PP interpreta de una manera en mi opinión despectiva la convocatoria de la de la huelga del diacho de Farza dice que es una huelga insolidaria que es una apuesta por el enfrentamiento entre hombres y mujeres dirigida no por mujeres reales mirada dirigida no por mujeres reales sino por elitistas es decir que las mujeres que apoyan la huelga no son mujeres entonces ¿qué son? ¿civos? ¿marionetas al servicio de sus opresores? ¿qué son las mujeres? ahora voy a decir por qué yo el concejal de compromiso y espero que todas las mujeres y hombres de este pueblo la hagan voy a hacer la huelga voy a lograr diez puntos por lo cual estoy de acuerdo con la huelga primero el tema es muy serio segundo ya está bien de que violen las mujeres tercero perdón cuarto la explotación laboral no me da ninguna alegría la diferencia salarial como bien ha consultado la moción la compañía es del 24% 24% del salario entre hombres y mujeres quinto me avergüenza escuchar a mujeres decir que no van a apoyar la huelga siendo que están a merced de aquellos que las sometan las humillan las golpean les quitan a sus hijos e hijas y además deciden sobre vuestro propio cuerpo sexto los trabajos más precarios los realizan mujeres cargando peso como mulas y las maquinas el gente marroquí que pasa por las fronteras en la prostitución en el campo y en las ciudades etcétera etcétera séptimo para que no se os trate como objetos octavo porque son la mitad más una del mundo con lo cual son las más pobres del planeta que trabajan por la caridad de aquellos que os someten siendo aquellas que sostener los hogares y que cuidan a los enfermos y a los dependientes y a los hijos noveno voy a ir a esta cuelga porque me importa un pito lo que digan Inés Arrimadas Celia Villalobos Hospedal o cualquiera de aquellas que permitan que el arcosador o maltratador siga oprimiéndolas y décimo y para recordar que tengo conciencia de clase para así dar un gran golpe al patriarcado ya que si no nos gana por golear y también porque si la muerte tiene nombre de mujer debe tener también la rabia para servir de vosotras luchar por vuestros derechos y vuestra dignidad y termino y añado lo que ha comentado mi compañera María Ángeles este concejal hará la cuelga y por supuesto se descontará el salario de esa cuelga y ahora me gustaría si lo tiene bien la compañera de Izquierda Unida añadir unos puntos más a esa moción que son uno de ellos los leo se creer si no se los entrego y si no se los entrego lo veo bien primero como ayuntamiento nos comprometemos a evaluar y hacer seguimiento de los acuerdos tomados otros años en materia de igualdad tercero pedir a que en el gobierno español inicie los trámites para aprobar una ley de equiparación efectiva salarial entre hombres y mujeres cuarto instar a los partidos políticos con representación en el Congreso de los diputados y diputadas a presentar propuestas y que agilicen los procesos para aprobar la ley quinto instar al gobierno estatal a distingar recursos en inspección del trabajo y seguridad social para detectar y sancionar discriminaciones directas e indirectas salariales por razón de sexo séptimo voy a adelantar punto sexto instar al gobierno estatal equiparar los permisos de paternidad y paternidad y además hacer que sean intransferibles al 100% renumerados con el calendario de implementación respectiva y por último dar traslado de los presentes acuerdos en el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad a la portavocía de los diferentes grupos parlamentarios del Congreso a la Consejería de Igualdad y Política e Inclusivas a la portavocía del grupo parlamentario de las Cortes así como que se publicite por áreas habituales y se comunique al tejido asociativo de Chespé Es cierto que el Partido Socialista apoya la norma de la portavocía de los parados invitados por los sindicatos pero también es cierto que el Partido Socialista apoyará y votará a favor esta moción por supuesto todo el mundo tiene el derecho a la droga y ahí esa moción la respetamos y la respaldamos además decir que esta concejal ese día no podrá asumarse a una moción de 24 horas más quisiera yo porque llevo dos años esperando para que se resuelva un tema de violencia de género y obviamente yo no voy a dejar de ir a la patria con un cliente que es una mujer maltratada entonces yo me agarré a los parados de con la carne y nada simplemente eso vamos a ver los acuerdos que por una de la moción vamos a agradecer al Partido Popular que el voto a favor de la moción prácticamente cuantas más personas haya del Partido Popular que ha tenido este tipo de mociones antes que han ya de las cosas le empujo todas las propuestas que ha hecho el Tribunal de Compromís porque me parece que suman ya me las he entendido las he sumo todas y algo quería decir lo quería comentar una cosa que en la siguiente estamos a favor de la moción María Andrés te apoyamos 100% pues el Vicente estamos contigo con los 10 puntos con los 12 100% ahí no contigo 100% y lo grande del Partido Popular de Chester es que quien mande en Madrid el Partido Popular en Valencia si no estamos de acuerdo públicamente lo decimos y no es la primera vez que lo pronunciamos en alguna moción o en algunos puntos no estamos de acuerdo con nuestra gente con nuestro partido por lo tanto una vez más lo grande del Partido Popular de Chester es eso la libertad de presión y seguir lo ético y lo correcto en este caso nuestra moción apoyando respondiendo 100% nada más muchas gracias creo que he dicho que me merecíais vosotros todo el respeto del mundo solo que dirigentes que no están aquí hacen ciertos comentarios públicos cuando le ponen una cachoja en la boca y lo han dicho pues nosotros con nosotros vamos a la cachoja y decimos que igual vosotros todos los todos los estamos en el mismo santo nosotros también nos parecen bueno no sé si ha llegado de fin pero nos parecen muy bien las aportaciones que hayan posiblemente y también reitero que no hemos hablado de la moción pero es lo de tus de tus aportaciones que me parecen adecuadas y precedentes votos o favor vale lo basamos en el número para el punto número 10 que es la moción que se ve roguida reivindicación memoria de Marcelino Camacho en el interterráneo de su nación muy bien como ha presentado el señor alcaldes una moción dedicada a Marcelino Camacho sindicalista de comisiones obreras del que todos y todas seguramente habéis oído la voy a hacer un poquito de mención a toda su vida y luego pedir el voto para la moción que presenta Marcelino Camacho vivió en primera línea los momentos más decisivos de la historia reciente de la clase obrera durante el siglo XX es sin ningún género de dudas reconocido por todo el mundo un símbolo del trabajo del sindicalismo de la historia reciente de nuestro país durante este año 2018 diferentes instituciones organizaciones sociales sindicales y políticas van a promover las celebraciones de su centenario por ser un referente de la lucha democrática en el marco de los 40 años de la constitución española Marcelino Camacho nació el 21 de enero de 1918 su madre falleció cuando tenía solamente nueve años tenía tres hermanas y dos de ellas fallecieron una de ellas estando en prisión también su padre falleció cuando estaba en Carabanchel sus dos hijos se casaron y sus nietos nacieron cuando estaba en las cárceles franquistas fue detenido tras el golpe de estado militar fascista que desenocó en la guerra civil y condenado a 12 años y un día por dar auxilio a la revolución o sea por defender la revolución digamoslo claramente a este sitio lo hicieron la cárcel no por ningún crimen ni nada sino por defender la revolución de allí lo mandaron a los campos de concentración en Redustra Aragona para más tarde ser trasladado a diferentes campos de trabajo esforzados y se dejó que pasó 42 días entre la vida y la muerte se recuperó de las piedras y llegó luego al campo de trabajo esta vez en Salman lo operaron de Riaín y Pinal y cogieron las piedras de Malta a su batallón de penados los llevaron a Tánchez le llevan allí sin recuperarse en el 43 consigue fugarse del campo de trabajo pasando al Marrotos francés en ese momento donde tuvieron unos franceses y se lo llevaron ahora en Argelia allí conocí a Josefa Santé que se dedicaba a rescatar españoles fugados y ayudara a la resistencia se casó con ella y con sus dos hijos regresó a España en el 57 21 años después de la sublevación fascista Marcelino Carancho regresó a su país dispuesto a seguir luchando pero ahí no terminó en Francia se formó como profesional de la metalurgia cuando se estableció en Madrid ingresó en la fábrica de vetores Perkins España lo hizo como fresador y amplió su cualificación profesional hasta convertirse en ingeniero técnico asimilado tras conseguir trabajo Marcelino Carancho se presentó a jurado de empresa en el sindicato vertical trataba de aprovechar cualquier posibilidad para realizar la lucha contra el régimen y sobre todo mejorar las condiciones de vida de los trabajadores en 1964 organizó la Comisión Obrera del Metal de Madrid es la primera Comisión Obrera de carácter permanente el origen de lo que hoy es la Confederación Sindical de Comisiones Obreras las comisiones funcionan en el contexto de la persecución franquista y con el pragmatismo que caracterizó a Marcelino Carancho se decidió a ocupar estructuras de viejo sindicalismo para defender mejor los derechos de los trabajadores bien naturalmente fue perseguido por ello también de manera que en 1966 al entregar las reivindicaciones en el Ministerio de Trabajo reivindicaciones de los trabajadores en una carta con 30.000 firmas nada menos lo volvieron a detener y lo volvieron a detener en enero y marzo del 67 entre el 65 y el 67 pasó una nocena de veces por los despachos de la Brigada Política y Social policía encargada de la represión política el 1 de marzo del 67 cuando el Tribunal de Orden Público lo encarcela mientras actúa el Estado la gente de la normalidad laboral otra vez a 20 años de cárcel lo condenó el top en el proceso vivino llamado vivino fue indultado y 5 días más tarde lo volvieron a detener y de nuevo otro mes en la cárcel por presentar coordinación democrática la trayectoria en la cárcel del 77 y reelegido en el 79 en candidatura del Partido Público dimitió en el 81 para dirigirse plenamente a su responsabilidad como secretario general de comisiones obreras además de ser primer secretario general y presidente de comisiones obreras a Marcelino Camacho le fue otorgada por sus méritos y contribución histórica la medalla al mérito civil la medalla al trabajo la orden de Lázaro Peña la del Consejo de Estado de Cuba el premio León Felipe el doctor los partidos políticos y sindicatos acudieron a homenajear al fundador de comisiones obreras recibieron durante más de dos horas él y su compañera Josefa las muestras de admiración y gratitud de un público que le recibió en pie con aplausos comisiones obreras se organizó este acto pero acudieron políticos de todo el arco parlamentario de todos los sindicatos y también de la patronal líderes políticos de todos los partidos y sindicatos perdón que expresaron su admiración personal al líder por el que trató que eligía el entonces presidente del gobierno lo hizo para definir a Camacho como padre fundador de la democracia y de la libertad el 21 de enero del 2018 tuvo lugar el acto de arranque del centenario en la sede de comisiones obreras con participación de múltiples representantes de la vida política y cultural que destacaron la importancia de su figura para la construcción de la democracia por lo tanto es el objetivo de esta moción impulsar la recuperación de su memoria y proponemos los siguientes acuerdos en primer lugar apoyar las acciones iniciativas y actividades promovidas por la comisión estatal encargada del centenario de nacimiento Marcelino Camacho difundir la figura histórica de Marcelino Camacho y los valores que representó en general entre la juventud para que aborre los principios democráticos que defendió en la cultura de su vida realizando entre los un actos de homenaje y reconocimiento de su trayectoria en nuestra ciudad apoyar y promocionar proyectos culturales que sean entendidos como vantos para divulgar su contribución histórica como es el caso de la película documental que sin ánimo de lucro se está desarrollando de Marcelino Camacho y que en Cheste se denombre a una calle avenida o plaza de homenaje a Marcelino Camacho en reconocimiento por toda una vida de lucha por la libertad y la justicia y los derechos de los trabajadores esta es la moción que apresistamos a la aprobación nuestra Muchas gracias señor alcalde todo lo que ha leído la concejala pero sobre todo el resumente que ha sido una persona que ha luchado por la democracia y por los derechos del trabajador del sindicato el Partido Popular de Cheste los comparte y entendemos que a día de hoy los sindicatos no han dejado de tener vigencia y que las luchas aunque cambiando siempre en el fondo aparece lo mismo que el trabajador tenga suelecordignos etc. dicho eso el Partido Popular va a votar a favor no obstante nos gustaría hacer una reseña sobre uno de los acuerdos que se plantea en la 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 de los socios de su gobierno si es una iniciativa de Izquierda Unida o realmente es lo que nosotros entendemos que por otra la estaremos de acuerdo nos referimos en particular a la en la en la que dice ¿por qué queremos hacer una reseña en este sentido? Quiero recordar que no es una propuesta que hace el Partido Popular y que el Evangelio es el portador de este grupo, en un momento determinado el señor Alcáter nos hizo una disertación sobre las nuevas políticas de reconocimiento y al menos yo entendí, y si estoy equivocado por favor que me corrija, que el nuevo enfoque de esta hipótesis que aquí nos disertó era el reconocer desde el punto de vista municipalista a colectivos y no a personas. Evidentemente no estábamos de acuerdo porque además estábamos pidiendo que se hiciera el mismo reconocimiento que en esta moción y en particular en el acuerdo número 4 a una persona que entendíamos que debía ser reconocida como era el caso del ciclista con discapacidad Javier Ochoa. No obstante, tenemos dos opciones sobre este tema. Una, han cambiado de opinión el equipo de gobierno, porque quiero recordar que nadie dijo lo contrario sobre esa hipótesis que aquí se escenificó, se explicó y se detalló por parte del señor Alcalde y que por lo tanto con esta moción que ustedes presentan, esa hipótesis queda derogada, si me permiten la expresión y por lo tanto si fuera así nosotros evidentemente estamos de acuerdo y ya les advierto que vamos a hacer dos propuestas en los plenos siguientes. Una, retomar aquella de Javier Ochoa que estuvimos planteando con motivo del tema de la seguridad de los ciclistas, etc. y víctimas, me apunta el ponente de la moción sobre este tema y también les avanzamos que presentaremos una moción para el reconocimiento de las víctimas del terrorismo y en particular Miguel Ángel Blanco. Por tanto, si esa es la opción, perfecto. Si la otra opción que se nos ocurre es que no ha llegado a un pacto, cuente con nosotros que nos parece correcto que se haga el reconocimiento a personas de reconocido prestigio, que tanto se reconoce en nuestra profesión y entendemos que el poner nombre y apellidos a la lucha obrera en este caso es importante igual que en los casos que nosotros plantearíamos y yo creo que a todos ustedes les pareciera el correcto. Por lo tanto, nos aclarar en particular en este sentido, ya les advierto que nosotros vamos a votar a favor. Gracias. La moción a la presencia izquierda o bien no la hemos pactado previamente en tres horas porque no tenemos tiempo. Por eso las mociones las presentamos como partidos individuales y que ahora uno presenta las que les preocupa. No es el parecido sobre esta y compromiso dirá si está de acuerdo o no aquí, pero no le hemos hablado previamente. Yo por respecto a la aclaración que estabas diciendo, no sé exactamente a qué comentarios ni en qué momento, pero creo recordar que más que la desertación era simplemente recoger que las asociaciones de víctimas de accidentes lo que solicitaban era que no se hablara de homenajes a personas en concreto, que ellos mismos lo veían. Creo que iba por eso, no sé si vosotros acordáis, pero bueno, lo podemos repasar. En este caso yo creo que nosotros estamos a favor de hacer reconocimiento a Marcelino Camacho. Creemos que la lucha que hizo en plan del franquismo el Partido Comunista y en personas como Marcelino Camacho está fuera de toda duda, como también el esfuerzo que se realizó después con un partido esguerista, OCDE y otras fuerzas, la minoría vasca, la minoría catalana, que se pusieron de acuerdo y pudieron hacer esto, que es la transición y reconocerlo. Entonces estamos de acuerdo con reconocer, hacer el punto 2, el punto 3, hacer todos estos homenajes que está planteando la concejal. No obstante, el tema de la calle, también a mí en general, también me parecería que se le ponga una calle a este señor, pero creo que tendríamos que hacer una reflexión más amplia de las calles que ponemos, porque también, por ejemplo, nos faltaría sin negar esta, digo sin negar esta, nombres de mujeres que, por ejemplo, hemos comentado en una ocasión que estaría bien que lo tuvieran, o hacer una reflexión más amplia. No la niego, pero desde luego, lo único que podría encontrar totalmente sería cambiar una calle que ya esté nominada con los problemas que le generan los vecinos. No obstante, para las calles nuevas que se realicen, o calles que estén todavía a ser nominadas, aunque creo que hay alguna, que creo que hay alguna, si parece oportuna, pues hacer una reflexión más amplia de las calles. Entonces, a lo mejor poniendo un cuando se pueda o pidiendo una reflexión, pues yo me sentiría totalmente cómodo. Yo, si me permita. Claro, si me permita. Bien, compromiso, está de acuerdo, con la moción de izquierda unida. Es más, añadiría algo, Marcelino Camacho no es la persona extraña de este pueblo. En el 82 estuvo en Chespe y estuvo defendiendo a los trabajadores de Chespe. Dio la cara con los trabajadores. Por lo tanto, no es una persona desconocida, no es que vino a pasearse, sino vino a hacer una defensa del derecho al trabajo de los trabajadores de Chespe. Por lo tanto, aparte de los reconocimientos y las alusiones que ha hecho la Comunidad de la Vida a su persona, también le ha faltado otra, y es que no ha recibido ningún título nobiliario de este país, que el monarca, el mérito, ha estado tan fresco a mucha gente, que no ha dado por este país ni por los ciudadanos de este país, y en cambio, le ha dado un título nobiliario y ahí queda. Por lo tanto, Compromís no puede estar más de acuerdo. Y apoya a la emoción diciendo, por lo que he dicho, que no es un extraño en Chespe y que vino a defender al pueblo de Chespe ante el abuso de los empresarios hacia los trabajadores. Abusos que, después de unos cuantos años, hoy en día, no solamente están sofrendo en Chespe, sino en todo el país. Consuelos precarios, historias que ya nos hablan de la Vida, ¿no? En fin, hay que simplemente apuntar eso. Sí, bueno, el Partido Socialista, por supuesto, reconoce los méritos de Martín de la Marcha para hacerle todos los reconocimientos necesarios para reactivar su memoria y reconocer, pues, su aportación a la democracia. Yo pediría que el punto número cuatro de nominar una calle quede sobre la mesa, o sea, se quite de la emoción, porque sí que creo que Chespe tiene muy pocas cabezas en nombre de mujeres. Yo propondría que la siguiente calle que se tenga que nominar se le dedique a una mujer, precisamente en la semana que estamos de la mujer. Creo que Federica Monsenio, Victoria Ken, son personas, mujeres que lucharon igualmente por la democracia y creo que tenemos que empezar a reflejar en las calles de Chespe nombres de mujeres. Y creo que, si se lucha, vamos, creo que no hay ninguna calle ahora mismo sin nominar y, desde luego, lo que no estaría de acuerdo es en cambiarle el nombre a una calle que ya esté nominada, por toda la burocracia administrativa que se supone. No porque Martínio Gabancho no sea merecedor de ello. Estoy de acuerdo con lo que has logrado, pero hay mujeres anteriores a estas, a principios de siglo, del XIX, que ya luchaban por las libertades, ya luchaban a amor de divorcio, fueron represalias y maltratadas a su propio marido, ¿vale? Como caramente el mismo, si se hubo olvidado en la historia de este país. Y yo creo que la poción no dice pintar en la calle para comer otra, porque si no hubiera ella que se ha roto en la calle. Yo quiero recordar en este pleno y, suerte, como están todos buenos escritos, todos los buenos escritos, yo ya he hecho, creo que son tres propuestas de novia celestes. Tres. Una, Marcosana, me acuerdo perfectamente. Otra, ahora, mujer, y como tengo la memoria, voy a ver la piedad y no me acuerdo ya. Pero la buscaré. ¿Eh? Les habéis todas las cárceles y lo que yo sepa, es por ley, que lo que se aprueba en los plenos, tiene que irse haciendo por orden. O sea, la que primero se propuso, la siguiente calle, habrá que dedicarla a esa persona. La segunda que se propuso, la que ella habrá que dedicarla a esa persona. Y así sucesivamente. Aquí no pone en ningún momento que se cambie el nombre de una calle para darse a otra persona. Que yo vea, a no ser que ella lea mal entre líneas o tenga otras intenciones, aquí no lo pone. Lo que dice es que en el momento en que se pueda, y en el orden, evidentemente, en que está aprobado, se le dé a Marcelino Camacho. Y no lo voy a quitar, mejor, en ningún momento. Y el que quiera que se le dé a alguna mujer, que se moleste la redacte, lo pone. Que es lo que hay que hacer. Lo demás, sobra. Sobra. Esta noción es para Marcelino Camacho y se queda como está. El que quiera la vota a favor y el que no lo haga. Y ya está. Pero vamos, hemos aclarado que no es... Y ahí dice lo que está. Sí, es que lo dice lo que está. Es que es tan claro como igual, o igual, o sea, dice la ley. Lo que está aprobado en un pleno, la siguiente calle tendrá que ir a nombre de la primera que se propuso. La siguiente a la segunda que se propuso. La tercera, la siguiente que se propuso. Y la siguiente a Marcelino Camacho. Y el que quiera proponer más, que los trae aquí, lo votamos entre todos y lo que se hace es lo que se hace. Es que eso no es sujeto de discusión ninguna. Yo presento una anuncia y digo que es que propongo la calle para Marcelino Camacho, calle a mi hija por plazo. Y la mantengo también muestra. ¿Puede ser a las otras, una de ellas? ¿No me acuerdo? Marcos Sánchez. Marcos Sánchez era uno, luego una mujer, y otra más. Es que es que la memoria me fue ahí. Vale, vale. Pero no os trae, no os trae. No tendrá a Yolanda en su arresto. De hecho, a Marcos Sánchez, porque nos han encontrado su familia, que también nos íbamos, digamos, a dar estos beneficios de la ley, nos hemos encontrado que el finito es la carta. Es que por lo que estamos en ella. Porque yo sí, ya voy a seguir un seguido de lo que propongo y con Yolanda. Entonces, no me cuesta nada encontrarlo. Lo que pasa es que en el momento en que tenemos calles por mirar, pues cuando vaya la primera calle que se va a nominar, lo que está claro es que no que se va a nominar ninguna, que no sea la primera que se propuso en pleno. Eso es claro. Porque es lo que dice la ley, no lo digo yo. Pues que es así. Por eso, por favor. Y ya está. ¿Votos a favor? Una Llega. Bueno. Ahora tenemos el punto número 11. Moción de Compromís. Declaración institucional para la aprobación de Francisco Camps, expresidente de la Generalitat. José Vicente. Sí. Bien. Compromís ha presentado varias menciones en distintos ayuntamientos de la Comunidad Valenciana respecto a ese comportamiento impropio que ha tenido el expresidente de la Comunidad Valenciana durante los años que ha estado gobernando la Comunidad Valenciana. Y bien. La declaración dice. La posición del presidente de la Generalitat viene regulada por la Ley 6-2002 de agosto de la Generalitat Valenciana. Del estatuto de los expresidentes de la Generalitat Valenciana. Esta ley dispone, entre otras cuestiones, la pertenencia al Consejo Jurídico Consultivo por un periodo de 15 años o a los recursos humanos y materiales a disposición de las personas que hayan ostentado la presidencia de la Generalitat. Hay que señalar que la normativa vigente no contempla ningún mecanismo para poder retirar la condición honorífica de expresidente a aquellas personas que hayan estudiado en actos o comportamientos impropios de esta condición. En estos casos, la prioridad tiene que ser salvaguardar la honorabilidad y dignidad de las instituciones valencianas. Las Cortes Valencianas, donde está representado el pueblo valenciano, es la institución encargada de otorgar su confianza a las personas que ostentan la presidencia de la Generalitat. Por este motivo, las Cortes también se tienen que sentir especialmente interpeladas cuando estas personas pongan en riesgo la honorabilidad y dignidad de las instituciones de autor gobierno. Es el caso del señor Francisco Canos Ortiz. Tanto en su condición de presidente y con posterioridad a su visión del cargo, según es público y notorio, en los numerosos procesos judiciales por corrupción de los cuales es objeto de su gestión. En base a los puestos, el Grupo Municipal de Compromís propone para su debate y votación la presente declaración institucional y la versión de los siguientes acuerdos. Primero, el Ayuntamiento de Cheste insta al señor Francisco Canos a renunciar como miembro del Consejo Jurídico Consultivo así como al resto de disposiciones reguladas en la Ley del Estatuto de Presidentes por haber incurrido en actos y comportamientos que no se corresponden con la necesaria dignidad de la institución. Segundo, el Ayuntamiento de Cheste da apoyo a todas las medidas que tengan por objetivo recuperar para los valencianos y valencianas el dinero desviado en casos de corrupción. Y tercero, el Ayuntamiento de Cheste insta a todas las medidas valencianas a mejorar la Ley del Estatuto de Presidentes a fin de regular mecanismos de retirada de esta condición a aquellas personas que incurran en actos y comportamientos que pongan en riesgo la dignidad y honorabilidad de las instituciones valencianas. Bien, termino y me gustaría añadir una cosa. La declaración esta no va, y vuelvo a decir, contra los compañeros del Partido Popular del Grupo Municipal de Cheste. Y digo por qué. No va contra ellos porque ellos no son responsables de las barbaries que otros hayan cometido, aunque pertenezcan al mismo grupo político. Ellos en este pleno han dicho en varias ocasiones que se sentían avergonzados de esos actos, de esos compañeros, unos, otros escompañeros del partido y que no estaban pues a la boca. También digo que en este caso es CAMS, en otros casos pueden ser de otro grupo político. Si Compromís tiene representación en Cheste, hará exactamente lo mismo, aunque en este caso sean miembros de Compromís. Pedirá exactamente lo mismo. Eso no le crepa duda a los compañeros del Partido Popular, ni al pueblo de Cheste, ni a la Secretaría de Cheste. Consideramos, y considero, como responsable de Compromís aquí en Cheste, que el acto de esta persona, frente a la edad valenciana, sería impropio. Y considero que, por dignidad y ética política, esto se debería de llevar a cabo. Vale, muchas gracias. Gracias. Buenas noches, muchas gracias por su intervención. Nosotros en primer lugar, vamos a comentarle y a reforzar lo que usted ha dicho. Es verdad que nosotros del Partido Popular de Cheste, hemos visto muchas veces que no estaban orgullosos, y además que nos parecía muy bien, el hecho de que las personas que han cometido algún tipo de acta ilegal, siguen juzgados por los juzgados. Y eso no ha cambiado nada en este grupo. Y mucho menos en el regidor que le paga. Aleshores, nosotros en la segunda moción que ha presentado así, vamos a hacer una separación de la Corte I, la Corte II y la Corte III. Y vamos a demanar, sisplau, al secretario que poste en el acta específicamente esta separación. ¿Por qué? Es muy sencillo. En el apartado segundo, fija que el Ayuntamiento de Cheste dará recorzamiento a... No, 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 el castellano será mejor. Sí, será mejor. Pues sí. Porque Cheste no existe, es Cheste. El Ayuntamiento de Cheste dará recorzamiento a todas las misiones que tengan por objeto recuperar para las valencianas y valencianas los dinero desviados en casos de corrupción. Nosotros vamos a votar a favor, evidentemente. Si decimos que cualquier cargo público, sea de parte que sea, hace una cosa y de arriba, a fortar dinero, hay que retornarlos. y a mesa mesa de pagar al jubilat. Aleshores, el fijar a aquel... dins de... en vista de... de acos tenien que dir clarament que nosotros, a eso, per separar el segon, voten que sí. En la... en... en el apartado primer y en el tercer, nosotros, anemar a... presentar un vot de abstención. Tres meses. Muchas gracias. José Vicente. José Vicente. José Vicente. Eh... estamos de acuerdo con los tres puntos, pero yo creo que os faltaría tu cuarto punto. A ver qué te parece. Eh... ya que le instamos a que renuncie como director del Consejo Político Consultivo, además, que se devuelva todo el dinero desviado de la corrupción, y que... eh... se le... se retiran los... se hagan mecanismos de retirada de la corrupción para estas personas. Yo pondría como cuarto punto que el Ayuntamiento de Chester insta al señor Francisco Camp a que devuelva el dinero cobrado como miembro honorífico de este Consejo Consultivo ya que... Aceptado. ¿Parte ocurre que hayas intervenciones? No? Entonces, eh... se tiene en cuenta por separado. Esto es un banco y ya está. Yo entiendo que... para votar no separado habría que desgrosar los acuerdos. Es el proponente que dice si lo quiere modificar, no. No hay ningún inconveniente si vamos a... Sí, con el acta que vota a favor el Partido Socialista integralmente la opción con el punto 4, entiendo. Vota a favor el grupo de Izquierda Vida, vota a favor el compromiso, vota a favor el Partido Popular, solo con respecto al punto número 2, absteniéndose los puntos 1 y 3. Y ya está. Y 4, no sé qué abstención. El abstención. ¿Cómo es la opción? No. Bueno. ¿Cómo es la opción? Ya está. Nosotros, la opción, apoyamos. Quiere decir que la opción se aprueba con los votos como acabo de describir. El acuerdo se da, se aprueba la opción. La opción es tal, 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 tal. Y en el punto tal y en el punto tal y en el punto tal. ¿Eh? ¿Vale? Muy bien. El siguiente punto es el punto 2. Un momento. Está en los calentaciones. Bueno, sí. Entiendo. Espesor izquierda en un millán. Compromís al cien por cien. Los cuatro acuerdos. Partido popular. A ver aquí. Al segundo a favor. Y los más abstenciados. Y uno, tres y cuatro abstenciados. Muy bien. Pues así se haremos. Así se haremos. Y así se haremos. Vale. Ahora sí. Punto número 12. Asuntos de alcaldía. No hay. Pasamos al punto número 13. ¿Señor, probos o preguntas? ¿Hay probos o preguntas? Eh. Sí. Yo tengo. Tengo una pregunta por menos. Eh. Que nos facilite a Martímos. Os va dirigida a Carmen. Con cejal de fiesta. Y la pregunta es. Eh. Sabemos que en abril no hay clavarios este año. Y. Queríamos saber que en el funcionamiento del ayuntamiento. Que es lo que va a hacer al respecto. Y. No sé. Eh. Eplicarnos un poco. En que van a conocer. Las. Las. Estas. Estas. Patronales. Entre comillas. De la Virgen de la Soledad. Gracias. Bueno. Pues. Como sabéis. Este año no hay clavarios de la Virgen de la Soledad. Entonces. Hace como quince o veinte días. Un grupo de personas. Artículo individual. Nos pidieron una reunión. Para ver si el aislamiento. Quería colaborar. En la realización de las fiestas. Bueno. Principalmente eran. Personas. Aficionadas a los toros. Y principalmente. Querían colaboración en este tema. Nosotros. Como esta decisión. Nosotros. Como ayuntamiento. No tenemos obligación. De organizar estas fiestas. Pero sí que. Queremos colaborar. Y creemos que. La Virgen de la Virgen de la Soledad. Es la patrona de Cheste. Que como patrona de Cheste. Que es. Pues los actos. Que se tengan que hacer. Apoyamos. Que se hagan. Como sabéis. Que gobernamos. En tripartito. Y yo. Trasladé. Al tripartito. En la propuesta. De este grupo. De personas. De colaboración. En todos los actos. De las fiestas de la soledad. Y bueno. Pues llegamos a un acuerdo. Y era. Que el ayuntamiento. Eh. Podría. Hasta 9000 euros. Vale. En. Pero en actos concretos. Y los actos. Eran. En organizar. La mascleta. El castillo. La música. Para la procesión. Porque la música. Para la ofrenda. Eh. La hace. La banda de la vida. Gratis. Y no la hace. El día de la soledad. Porque como sabéis. Está en el certamen. De que llega. Pero. La banda. Si que se ha preocupado. De buscar una. Una banda. De fuera. Que en concreto. La unión. De llato. Para que pueda venir. A tocar. El día de la ofrenda. El. Perdón. El día de la procesión. Y como digo. Y no cobraría nada. Por ello. Y colaboraríamos. También. En la fiesta infantil. Y en la medida. De los jubilados. Estos actos. Pues el ayuntamiento. Ha estimado. Que pueden valer. Unos nueve mil euros. Y bueno. Pues el ayuntamiento. Lo haría. La propuesta. Que les hicimos. En la segunda reunión. A todas estas personas. Que vivieron. Acudieron también. Los clavarios. De los diez años. Los clavarios. De los veinticinco años. No se excusaron. Su presencia. Pero sí que. Les habían avisado. Para participar en la ofrenda. Y para participar. Una parte. De los veinticinco años. Una parte. De los diez años. Pero. Nosotros. Como ayuntamiento. Pedimos a la gente. Que se constituya. Una comisión de fiestas. O sea. El ayuntamiento. No. No quiere ser. Que lo organice. Las fiestas. Primero. Porque nunca lo ha hecho. Y segundo. Pues porque. Si lo hicieramos. A parte de que. Con nueve mil euros. A diez mil euros. No se hacen. Las fiestas de abril. Los clavarios. Del año pasado. Gastaron. Unos sesenta mil euros. Las fiestas de abril. Completas. Están. En cuarenta. En cincuenta mil. Sesenta mil euros. Y nosotros. Lo que les pedimos. Es que se formara. Una comisión. De personas. Que organizaran. Los actos. Y que el ayuntamiento. Corría. Con los gastos. De estas cosas. Que hemos dicho. Y que solo. Tendrían que. Recoger dinero. Para nosotros. Entonces. En esa segunda reunión. Bueno. En la tercera. Creo que es. Hemos tenido tres. Vale. En la segunda. Yo quedé. En trasladar. Al tripartito. Las propuestas. Y en la tercera. Les trasladamos. A estas personas. Esta propuesta. Estas personas. Eh. Me pidieron. Que. Hombre. Que. Porque colaborábamos. En todos los actos. Y no en los toros. Yo le dije. Que era un acuerdo. Del tripartito. Pero. Que trasladaría. Al tripartito. A ver. Si podía. A ver. En la cantidad total. Que queremos colaborar. Que una parte. Que sea la fiesta de los toros. Estamos pendientes. Yo ya lo he propuesto. Pero. No nos hemos podido reunir. Mañana a las siete. Tenemos una reunión. Con las personas. Que van a formar. Esa comisión de fiestas. Y les trasladaremos una respuesta. Pero. En principio. El acuerdo. Que tomamos. En su partito. Es que la colaboración. Se. 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 Este. Se. 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 hacer las fiestas de las verbenas. Bueno, ella pone aquí la verbena del mantón y las paellas en la calle Pérez Galdos solicitan que el ayuntamiento colabore, pero bueno, a esto no se ha contestado todavía porque la opinión del tripartito es que se forme una comisión de fiestas y que esta comisión sea la que los ojos tomen las decisiones. Entonces, ahora mismo, en el punto en el que estamos, es en que mañana a las 7 nos reunimos a ver la ayuda del departamento, hasta donde podemos llegar y en función de eso se formará una comisión para organizar las fiestas y empezar a recoger dinero, porque queda 5 semanas o 6 semanas, entonces es complicado poder recoger dinero, pero bueno, la gente tiene ganas, tiene ilusión y quiere hacer las fiestas completas, quiere hacerlo todo. Ahora mismo el dinero lo que hay es el que viene, la pregunta ha puesto, que es en torno a los 9.000 euros. La comisión de fiestas, ¿por quién está compuesta? Es que no está compuesta todavía. Pues mira, aquí viene la Peña Taurina, tres personas que están aquí, a título virtual, dos de ellas, también, no, luego podéis hablar, de lo que queráis. Peña Taurina, básicamente, machan cosas por la Peña Taurina, avisamos a las fallas que colaborarán, pero bueno, las fallas sí que están dispuestas a colaborar y a recoger dinero y a organizar los actos que tengan que organizarnos. Hemos hablado también con los grupos de teatro, farándula y plateatro, también estarían dispuestos a hacer un monólogo, un cuentacuentos para las fiestas de los jubilados y de los niños. Las clavarias de hace 10 años no vinieron a la última reunión, pero también han manifestado que colaborarán algunos. Las de los 25 años no han contestado y que yo sepa, nadie más. No creo que se me olvida nadie. Fallas, Peña Taurina, ah, la asociación de caballistas también estaría dispuesta a colaborar. Y de momento, pues pendiente de la reunión de mañana está todo en el aire. Yo, en cuanto la mañana tomemos una decisión, pues ahora convocaremos una comisión informativa de fiestas, por lo que la damos todo e incluso si queréis estar en la comisión. Es por lo mismo las cámaras, cuando me pregunta la gente, claro. Que sí, que sí, me lo imagino. Saben que son. Que hemos tenido tres reuniones y que están todas ahí en el aire. Más preguntas. Sí, gracias, señor alcalde. Como a mí me he postuntivamente entender las cosas, me gustaría preguntarle a los representantes del Izquierda Unida y de Compromís, cuál es su postura respecto a subvencionar o pagar en parte los costes de los actos estadounidenses que son las fiestas que se han estado comentando hace unos momentos. ¿Cuál es su postura a día de hoy? Vamos a ver. En el grupo, la Esquerda Unida, y esto sí que lo hemos hablado, no estamos por financiarnos todos en estas fiestas. No estamos por financiarnos todos porque es sabido que nosotros no somos traurinos en sí, aunque tampoco somos polimitoristas. O sea, yo, la primera reunión que tuve con la Peña Trauría y Afición con las mujeres, nosotros cada uno se puede divertir como quiera. Jamás prohibiríamos los toros, en absoluto, ¿no? Pero no estamos a favor de financiar las fiestas de los toros en ningún momento. Entonces, en este caso, no puedo decir que estamos a la más que nosotros no estamos a favor de, pensamos que la fiesta de la Copuna es una fiesta que tiene que estar en celebración. Por eso aceptamos financiar cualquier otro tipo de acto, pero los toros no estamos a aceptarían, sino más que una vez la buena. Y además te digo, o sea, si tú te molestas, ¿qué te molesta la segunda? En correr ver cuántos invierten todos al año, en esta población. Y si algún día existe la posibilidad de crear de verdad una comisión de fiestas, pero una comisión participativa con toda la población, que es lo que tendríamos que hacer para enseñar las fiestas que queremos en qué condiciones. Y seguro que en eso global habrá toros, seguro, porque si la gente quiere toros, tiene que haber toros. Tú no puedes ir contra la gente. Pero habría que regionalizar un poco todo esto. Yo creo que en el contacto total de las fiestas de este pueblo, todos tienen una presencia muy grande y que debería hacerse fiestas mucho más de un carácter mucho más cultural. Esto lo defendía en la oposición, lo dice muchas veces, y lo vuelvo a defender. Bueno, yo creo que en las fiestas hay que adquirir, evitar presencia de toros, que también tiene que haber, porque hay una parte de la sociedad que lo reclama, atender a otros sectores sociales que reclaman otras cosas que no son toros. Y que deberíamos hacer, pues eso, un proceso participativo bastante grande, creando una comisión de fiestas con representación de todos los sectores del futuro. No solamente de los toros y los faballistas, que son conmemorivos que los toros, sino de mucha más gente que demanda para fiestas otro tipo de cosas. Pero bueno, eso es una tarea pendiente, espero que en algún momento la podamos hacer todos. Y reflexionar sobre qué tipo de fiestas queremos y en qué momentos. Luego, en este momento concretamente, nosotros tenemos también una reflexión muy particular, y es que hemos pedido durante muchísimo tiempo, en todos los procesos escolares, desde que yo participo, que llevo participando el otro día de la examen de la semana, desde el 2º suyo, que la semana, tú sabes perfectamente que es la semana de Semana Santa, luego está la semana de fiesta de los niños, y luego está la otra semana. La posibilidad de que los toros, toda la fiesta se cambiase a la otra, para que los niños no perdiesen o no tuviesen una incidencia, como dicen los profesores que tienen, en las casas selectivas. Esto tampoco se ha podido conseguir. Entonces, es decir, hablando se entiende a la gente y posiblemente si hubiera aceptación de determinadas cosas por determinadas personas, pues todos podríamos pactar, yo creo, en las fiestas relacionadas. ¿Os oficione la pregunta? Sinceridad. ¿Es para que se termine? Ya te digo. La postura de compromiso, yo creo que, parece que lo lo ha explicado bien, compromiso en chiste, creo que cuando iniciamos la viatura, y en este pleno ya salió el tema de los toros, el concejal de compromiso, y compromiso en su caso, ya dijo que nosotros aquí no íbamos a prohibir nada, por lo tanto, nosotros no lo íbamos a prohibir. Financiarnos, ya se financian en octubre, y como bien ha dicho María Ángeles, pues ha habido épocas anteriores, tiempos pasados, entre los cuales yo recuerdo que entonces estaba la del presidente de la Campa del Ingeniero de los Ríos, y a raíz de estas cuestiones que ya ha apuntado muy bien, de que coinciden cierto periodo festivo, con Pascua con las fiestas de abril, se pidió en su momento a los cabarios, y no creo que lo hice yo, es más, creo que Ricardo también llegó a estar en aquellas comisiones, y ella estaba en el Blasco, me parece, en el Instituto, y ya lo pedimos, entonces gobernaba el Partido Popular, ya pedimos por por acuerdo del Consejo Escolar Municipal, no por el capricho de cada miembro de la APA, sino por acuerdo del Consejo Escolar Municipal, que se modificase, se adelantaran y se atrasasen las fiestas para no interrumpir en el sistema educativo. Bien, eso por un lado. Por otro lado, entendemos que, como ya el Ayuntamiento, tiene los presupuestos aprobados, ya ha pagado durante un tiempo, y para los toros, colabora con los toros, porque también colabora con los clavarios, en un gasto bastante importante, que no se ve y no se contabiliza, pero las fiestas de los clavarios no las pagan, son los clavarios. Primero, el dinero que recogen los clavarios lo recogen del pueblo, paga el pueblo, los ciudadanos, de hecho, es que según, brigadas, montajes de plazas, montajes de barrenas, limpiezas de paellas, todo va a costa de las arcas municipales, que pagan los ciudadanos. Y por otro lado, entendemos, entendemos que en estos momentos hay necesidades más imperiosas, que habría que acometer e invertir, a lo mejor ese dinero, en empleo, en personas que no pueden pagar el alquiler de la vivienda, en ese tipo de cosas, cuando, desde aquí, como ya comentaba, el grupo de los tres partidos que compone el equipo de gobierno, han acordado que sí colaboran en las fiestas de la patrona, pero en unos actos determinados, haciendo ya un gran esfuerzo, porque eso también va a costar un dinero, tiene que salir a la brigada, a limpiar, a trabajar y a todo aquello. Creo que Carmen lo ha expresado en cuanto a, no vamos a prohibirlos todos, pero ahora, en estos momentos, el ayuntamiento yo creo que no debe de financiarlos, habiendo otras necesidades más imperiosas que lo que no tengo. Preparar calles, pagar alquileres de gente necesitada, intentar conseguir darles un equilibrio con una continuidad para que puedan subsistir divinamente. En eso es lo que creo que nos debería garantizar, no solamente el ayuntamiento al pleno, sino la ciudadanía en general, en estos momentos. ¿Para luego, más preguntas? Sí, gracias señor alcalde. Muchísimas gracias por vuestras contestaciones, creo que me ha quedado meridianamente claro que no. La siguiente pregunta, para que vamos a dirigir a la Concejalada de Izquierda Unida, tengo ciertas referencias, porque lo hemos comentado en alguna ocasión, sobre la relación que no tenemos, si lo puedo decir así, sobre el tema del Congreso Educativo de Chesten, y me gustaría saber si ha cambiado esa no relación o esa forma de actuar, de impulsar, de interactuar con la Consellería de Educación, en particular con nuestro Centro Educativo. ¿Por qué lo decimos? Porque creo que los dos, y me gusta, tenemos mucha fe en las posibilidades que tiene este centro, con instalaciones, ubicación, etc., y entendemos que nutrirlo de contenidos educativos sería el mejor de los resultados. Como hasta ahora parece ser que el Ayuntamiento de Cheste, y si no es así, me gustaría que me lo matizara, esta afirmación no es una competencia del Ayuntamiento, y que por lo tanto casi que no podemos plantear cosas para la mejora en general de la educación, pero en particular de Cheste, me gustaría saber si hay un cambio en este sentido. ¿Qué quiero decir? Que desde el Complejo Educativo de Cheste, a mí como Concejal de Educación no me han llevado nunca. Y la cosa es igual a nivel de consellerías, cuando planteas algo sobre el Complejo Educativo, te dicen que no es competencia del Ayuntamiento de Cheste, que el Complejo Educativo es de un ámbito de país, de comunidad valenciana. Entonces nosotros no tenemos nada que aportar en alguna reunión, así de forma tan transversal, en la que he ido a tratar otros temas educativos, he dado algunas ideas de lo que se podría hacer con el Complejo Educativo. Pero ya digo de forma totalmente lateral, interrupción con ellos para hablar de lo que podría ser o no ser el Complejo Educativo, yo como Concejal no he tenido. No sé si otros amigos del equipo de gobierno han hecho alguna reunión con la laboral, yo desde luego, y se me ha colocado bien. Por lo tanto, poco más tengo que decir, salvo que cuando voy a reunirme con el director territorial o con el secretario electrónico o con quien vaya, la respuesta es que no es un tema y quien dice, pues pues podamos entrar. Marruecos, ¿vas preguntas? Sí, gracias señor alcalde. Respecto a la intervención anterior, he dicho que hay cosas más importantes que apoyar las fiestas con los toros en Chester y le quería preguntar, este año en los presupuestos que le recuerdo, ha dicho que están aprobados temporalmente, estamos en periodo de alegaciones si no me equivoco, le hablo de memoria creo que ronda más de 130.000 euros el dinero destinado a empleo, es decir, creo que es de su competencia. Entonces, bueno, nos gustaría que nos dijera cómo está el trabajo sobre el proyecto o el enfoque sobre el plan estratégico de empleo aquí en Chester. Sabe que es una constante preocupación para este partido. Hacía hoy con los plenos que no se le preguntaba, bueno, es para que nos diga cómo está, si tiene fechas aproximadas de publicación del tan ansiado por nosotros plan de empleo y si nos va a informar previamente para que no nos enteremos por el periódico. Muchísimas gracias. Pues volviendo al anterior, te agradezco que ha habido unos plenos de paz y tranquilidad y volvemos a... Y yo voy a ser muy... A ver, es que igual se me ha pasado, volviendo a la pregunta anterior, no a esta última. Has preguntado a lo que pensábamos, izquierda media y compromiso, solamente. No, es que no te había escuchado bien. Vale, es respecto al tema del plan de empleo. No, no, es que no te ha llegado, no te había interpretado bien. Es que hay veces que me... Como el micro y los termos apagados me falla un poco lo digo. Bien, ¿en qué proceso estamos? Pues mira, estamos entrevistando ya, haciendo trabajo de campo con las empresas. En breve tendrá alguna noticia antes de que llegue a la prensa. Vale, y si no pasa nada, pues creo que antes del periodo vacacional tendremos ya el diagnóstico claro y a partir de ahí vamos a empezar ya a trabajar y a desarrollar las necesidades que realmente serán necesarias acometer para formar arreglo a las necesidades que tienen las empresas. En una forma, formar empleados, trabajadores, para que puedan tener una empleabilidad. En otra forma, intentar buscar a llegar a acuerdos o convenios de qué forma la parte municipal puede colaborar con ellos para que hagan contrataciones no temporales ni precarias, sino a largo plazo. Y de otra manera, pues intentaremos la parte de nuestro que municipalmente, pues conseguir ir consiguiendo empleabilidad si puede ser no precaria ni temporal con salarios dignos para esas personas que están en ese. Sí, muchísimas gracias señor Alcalde. Si nos equivocamos, se ha producido un cambio de imagen corporativa del Ayuntamiento de Cheste y nos gustaría saber, si ahora no tienen datos, cuanta cantidad económica ha supuesto para los impuestos de los chestanos, por lo tanto, para las bancas municipales. Muchísimas gracias. Pues el cambio nos da hora, porque hace un año o algo así, y la verdad es que no te va a decir, gracias, pero si os interesa, el próximo pleno os la desfacilitamos a una comisión o algo así. Pero esta, al cambio, se produjo ya hace año y medio, aproximadamente. Bueno, pero bueno, aunque se pregunte ahora, el dato se fabrica igualmente. Sí, ya la última y un poco, cogiendo el testigo, que es el total de compromisos, ha prestado y sabe que nosotros, siguiendo el mundo tabulino, contestamos al quité. Lo he interpretado mal, llevo mala noche. Sí, pero me gustaría preguntarle a cada uno de los concejales del Partido Socialista, de aquí de Cheste, qué opinión le merece el tema de, para las siguientes fiestas, poner una cantidad económica de dinero para el tema de nosotros. Muchas gracias. Preguntarnos vuestra opinión, ¿verdad? Ah, pero es que, vamos a ver, un momento, un momento. Pues es como si te pregunto para ahí, al 91. ¿Suele ofrecer el bus? ¿De que llueva o de que no llueva? No, ya, pero no. ¿No asistió casi? Tampoco, pero no. A ver, por una cuestión de respeto, creo yo, que si nosotros aún estamos pendientes de reunirnos otro día, esto, yo ahora no lo respondería, el próximo día, diremos la versión que tiene, la unión que tiene el equipo de gobierno, las declaraciones que están llevando los planteamientos que están haciendo. Es decir, que yo lo respondería, pero también en diferente forma de situación. Como concejal de fiestas, yo creo que ha sido bastante claro, yo me reúno con estas personas que a título individual vienen a pedir colaboración del Ayuntamiento, lo traslado al tripartito, el tripartito quiere colaborar con las fiestas de la soledad en estos actos puntuales, en las dos reuniones que han recibido, se han dicho claramente en qué quiere colaborar el Ayuntamiento. Dejando el único acto de fiestas de abril, que son los toros, para que la comisión que se forme recoja dinero solamente para eso. Y además, como bien ha dicho el concejal de servicios, con la colaboración del Ayuntamiento en instalación de barreras, como siempre hace con los trabajos en limpieza diaria de la plaza, en desmontaje de la plaza, primero para montar la plaza, en desmontaje luego de arena, la brigada hace cantidad de horas en los autos taurinos, como hacen paellas, como hacen verbenas, a colaborar siempre. Y bueno, el Ayuntamiento este en sí no se le puede tachar en absoluto de antitaurino, puesto que en las fiestas de Borranita, que son las de octubre, mantiene los mismos días de todos los que hacía el Partido Popular en el último año que gobernó, cuatro días de toros, este Ayuntamiento mantiene cuatro días de toros, y es más, aquí hay miembros de la Venezuela que saben que desde que está este equipartito gobernando, tienen un local que paga este Ayuntamiento con el dinero de los ciudadanos, cosa que no ocurría cuando gobernaba el Partido Popular. O sea, nosotros nos reunimos con la mañana de abril al comienzo del gobierno y nos solicitan un nuevo. Como no lo tenemos, se les alquila un local que ellos acondicionan, en el cual pagan la luz y pagan los gastos, pero el autor no está pagando este Ayuntamiento. Por lo cual, si lo que pretendes es decir que este tripartito es antitaurino, cada uno tenemos nuestra opinión respecto a la iglesia, respecto a los toros, respecto a maltratar animal, pero como gobierno que estamos actualmente gobernando, estamos dando de más ayuda a la mañana de abril al Partido Popular. Pero bastante más, es que gracias a este tripartito tienen que irse a la Peña de Albina, y hacemos los mismos toros que hacía el Partido Popular, cuatro días, y colaboramos exactamente lo mismo que hacía el Partido Popular en las fiestas de abril. Si ahora hubiese una comisión formada, como ya hace tres años, que en poco tiempo se organizaron y sacaron adelante las fiestas, si ahora hubiese una comisión estuviera formada, este Ayuntamiento colaboraría en la misma cantidad que colaboró el Ayuntamiento del Partido Popular hace tres años. Exactamente lo mismo que es el acuerdo que el tripartito conoce en su hogar. Pero ¿en qué actos? Pues en los actos que nos han parecido que llegamos más a todo el pueblo. En la fiesta infantil para todos los niños, la fiesta de los puertas para los mayores, y el Día de la Soledad, Más Cretá, Castillo y Música. Y ese es el acuerdo que tenemos, y bueno, tenemos ahí que debatir, si queremos pagar parte del seguro y parte de los gastos de médicos, para que quien se pide adelante, a sacar los todos adelante, pues tenga ya una ayuda, pero eso es una decisión que todavía no hemos tomado, porque no nos hemos podido reunir. Yo mañana a las siete, si la tengo la respuesta, se la trasladaré, para que si hay que hacer algo, pues se haga, porque no podemos perder más ritmos si queremos hacer las fiestas. Pero el departito colabora con la Peña Taumina muchísimo más que hacía parte del seguro. Muchísimo más. Le hemos dado un local que vosotros no le disteis. ¿Hay más pocos? Sí, ya como usted va a robar, la agradecería, que me arrobaría, que nos contesta las preguntas, tanto que ustedes tienen la prerrogativa de contestar para el próximo pleno, pues que contesten realmente cada uno de los regidores del Partido Socialista, pues su posicionamiento sobre el tema de pagar los todos en las próximas fiestas. Esa era la pregunta, ese es el robo, y nos parecen muy bien sus explicaciones, pero nos atentaban a la pregunta que le damos. A nivel individual, yo no tengo que contestar al Partido Popular, que pienso. Como portavoz del Partido Socialista, creo que he contestado. Y bueno, pues cada portavoz de los distintos grupos que han contestado, creo que, vamos, se lo he preguntado al secretario, y no es una respuesta. Ah, si no me dejan contestar, no, ya que también hay una palabra para contestar. A ver, centremos. Pregunta, es cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno del tren. Pueden plantear preguntas todos los miembros de la corporación, o los grupos regionales, a través de sus portavozas. De lo cual entiendo que son cuestiones que se plantean a los órganos de gobierno, es decir, al señor alcalde, a la Junta de Gobierno, o a los concejales delgados respectivos. Las preguntas planteadas o generalmente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata. Y las preguntas formuladas por escrito serán contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata. Las preguntas formuladas por escrito con 24 horas de alteración serán contestadas ordinariamente en la sesión o por causa debidamente motivadas en la siguiente. Lo digo ya, no sé, en casi todos los meses. El torno de Ruegos y Preguntas son Ruegos y Preguntas. Preguntas es una pregunta y una contestación, sea satisfactoria o no, y ahí se acaba. Lo que pasa es que aquí, pues, abre un debate y luego, pues, ya está. Vale, más Ruegos, Partido Popular, ¿no? Vale, ahora entonces pasamos a los Ruegos y Preguntas Públicos y se levantan sesión, y entonces pasamos a Ruegos y Preguntas del Público. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos, o buenas noches a todos. Gracias a todos. Como ciudadano de este, estoy muy orgulloso de todo el equipo de gobierno, tanto por lado como por otro, que como os explicáis, y de cómo os llevéis tan bien, que todo le hacía un acuerdo. Entonces, como representante, entre comillas, de la anterior comisión de fiestas, yo dije de que aquí la gente que viene a colaborar a las fiestas viene a trabajar, a colaborar a la otra. Y todo aquí, yo se recabe, que sea más o menos X, es para todo en global, no para los toros. Es para la fiesta de la Virgen de la Soledad. Para que todos trabajemos en el equipo. Porque mi amistad siempre trabaja en el equipo. Por eso, me gustaría, es que estoy orgulloso de cómo lo he entendido bien. Mañana es una reunión a las de la tarde. Me gustaría la presencia, también para pedir, Paco puede que también, pero por qué no soy el forseador del, señora María, ¿qué es suficiente? Todos en el... No, 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 no. Pero es que no lo sabéis todo. No pasa nada. Y no sé si es que me caiga en directo. Mañana no lo haremos ir. ¿Por qué? Hay varios actos que me caigan. No pasa nada. No pasa nada. Todo el tiempo. Porque no hay tanto tiempo. Pero simplemente, estoy muy orgulloso de que yo me he repartido los comercios. Hace tres años, he repartido una sucha para una donación. En la cual, ya me han pedido varios y otros en nada. No sé lo que va a ocurrir. Y el 80%, entre comillas, hay que respetar todas las ideas. Y lo respeto. El 80%, a la hora de donar dinero, me preguntaban, ¿esto va también para los toros? ¿Por qué no? Aquí hay mucha gente que llama la torre. Vamos a llevar un recuerdo, vamos a llevar un bien. Y el dinero que sea, y el que hay que dar, vamos a repartir por partes iguales. Sea para el departil, para la música, para la música, para lo que queramos. Pero, somos todos el pueblo. Yo creo que, el viernes, llegaremos el acuerdo. Y quiero molestar. Un nuevo pregunta más. ¿Xavi? Tengo, bueno, primero, darle, o agradecer al Partido Popular, que, tras, casi tres años de legislatura, por primera vez, han preguntado por dos decretos de alcaldía. De verdad. Ah, mola, igual que hasta os crea dicción. Por escrito, con pedido más. Ya, pero digo que igual hasta os crea dicción y no pleno preguntar por decretos de alcaldía. En segundo lugar, José, Sisplau es catalán, Perfavor es valencià. Xiativa existe, Jativa ya no existe, Puzol existe, Puzol ya no existe, El Port de Sagunt existe, El Port de Sagunto ya no existe, Cheste existe, Chest, yo no sé dónde es eso, porque que yo sepa no le hemos cambiado el nombre al pueblo, a no ser que fuese en el pleno extraordinario aquel que no me enteré y no vine, pero llevo viniendo toda la legislatura al pleno, a los plenos yo, que sepa, entonces si vas a utilizar una, o si vols a hablar en la nuestra lengua, o en la lengua materna en valencià, pero ve, o intenta, pero ve, de totes formes, así a Cheste, normalmente hablamos todos castellano, y el valenciano no lo conoce mucha gente, o hay gente que no se siente cómoda, escuchando cosas en valenciano, entonces simplemente por deferencia, a esos ciudadanos nuestros, y dado que la lengua materna en Cheste es el castellano, no es el valenciano, creo que está de más, el hablar en valenciano, por mucho que sea en torno a José Vicente, o a compromiso con aquello de catalanistas y todo eso, dicho lo cual, ya está, simplemente era un ruego que te quería hacer José, al equipo de gobierno, me gustaría saber, lo primero, si las imágenes que aparecieron ayer en toda la prensa, y anteayer en, en el Facebook oficial del ayuntamiento, las tipo nodo de inauguración de Pantano, o de vuelta en Ferrari al circuito de velocidad, las imágenes de lo del Lidl y la inauguración de las obras y todo eso, cuánto dinero, si ha costado algo de dinero al ayuntamiento, el montaje del escenario, el equipo de megafón y tal, y si ha costado algo de dinero al ayuntamiento, lo que son las notas de prensa que han aparecido publicadas en los periódicos, en Levante, en Valencia Plaza, etcétera. Y, y ya está, bueno, y decirte José, y, y las notas de prensa. Sí, lo que es, si el acto ha costado algo al ayuntamiento, ha pagado algo el ayuntamiento, y si el ayuntamiento ha pagado algo de dinero, porque las notas de prensa se publiquen en medios como Levante, como Valencia Plaza, etcétera. ¿Cómo está tomando? Cero euros. Luego, puedo responder rápidamente, porque estamos encima de ese asunto, y el ayuntamiento no le ha costado ningún duro. A ver, las invitaciones, sí que las se distribuyeron por los canales de la consellería, porque tenía, digamos, tuvimos una reunión, y dijimos, nosotros nos encargamos de hacer las invitaciones, ¿vale? Luego, la empresa, el Acepto Urbanizador, como es una obra que van a hacer ellos, y además, también estaba en conexión, Colgar, que también ha comprado 200.000 metros, y Lidl, aparte de Lidl Estalar, pues ellos también estaban, y ellos simplemente decían que querían hablar, y ya está. Y luego, los de Bertolines, los que han puesto, los paneles que había detrás, el micrófono, todos por ahí, y no lo han puesto ningún, y nos ha pagado desde el bómeno, por una de las notas de prensa, que también la ha escrito, el grupo de comunicación, que lleva, que tiene Bertolín, es, bueno, los de Llego Ros, los de la gente, el agente urbanizador. Entonces, como de todas formas, se han ido dando sitio, porque es algo que tiene cierta ansia, entonces, vamos, la nota de prensa, es prácticamente la misma en todos los sitios, y cada uno se la habrá tuneado a su gusto. No, no, la tuneada es la misma. No, pero que, como en otros ayuntamientos de otro signo político, se solía pagar a prensa afín, ese tipo de noticias que aparecían, por eso, he preguntado, obviamente, si no, no, pues ya está, ya está, ya está. Luego, la opinión, la opinión personal que tengo de la foto es la misma, o sea, no, pero es mi opinión, es mi opinión. No, es mi opinión. Es una opinión, la opinión de la foto es mi opinión, no es eso. Luego, José Vicente, el tema del plan de empleo, con 1.500 puestos de trabajo que se van a crear, y una media de 800 parados, 800 y pico, 790 y algo, que solemos tener en Chester, pleno empleo, no hace falta... Yo creo que ahí, sinceramente, creo que ahí se pasaron tres pueblos, porque los 1.500 no... No, que vamos a importar mano de obra... Ahí se pasaron tres pueblos, los representantes de la... Sí, yo creo que sí, pero bueno... Y por último... Y por último, directos y directos, directos y directos, no esperamos, a ver, directos y directos, lo que se hacen en la obra, entonces, siempre se han de hacer más saltado... Y por último, dos simples apuntes. María Ángeles, a tus dos mociones, dos sugerencias. La primera, a tus dos... Lo que sí que está claro es que 1.500 no, porque eso es una tontería y tendríamos un peor empleo, pero sí que es cierto que aquí en este pleno aprobamos que con Lidl, en su momento, en esta gente, que todo el personal que tuvieran que... Aprobamos el empleo, si lo acordáis, que el 80, 85% de las contrataciones fueran bancadas. Eso se aprobó en pleno, que era uno de los requisitos que pedíamos. No lo recuerdo, José. O sea, que a las... Sí, creo que sí. A mí me suena. José, pero que también hicimos sí, sí, se aprobó en pleno. Bueno, se aprobó en pleno, pero no se veía en los valores. Aprobamos en pleno, otra cosa, pero la petición del este pleno a sorpresas se les hizo con alguna razón de pleno. Y, bueno, respecto a dos mociones, bueno, el de igualdad de derechos de la mujer, la moción esa, si puedes, yo habría incluido un punto que me parece importante, lo que pasa es que como no podía participar, no lo sabía, y es que los delitos de índole sexual siempre sean juzgados por la justicia civil, aunque esos delitos se realicen en el ámbito del ejército. Aparte de que habría que hacer una moción para que se abola la justicia militar y que todos los delitos sean juzgados por tribunales civiles, pero, bueno, habría sido un punto a incluir en la moción. Y, por otro lado, en cuanto a poner el nombre de Marcelino Camacho una calle, en lugar de una calle, porque puede tardar y tal, si me ocurre, por ejemplo, no lo sé, pero el CEIP 3, no sé si mantiene el nombre de José Marellaro o es CEIP 3, no tiene... El nombre de CEIP 3 tiene que ir a la propuesta del propio CEIP, ¿vale? Pues se podría hablar con ellos para poner el nombre de Marcelino Camacho y que propongan ese nombre. Por ejemplo, por ejemplo, a ver, por ejemplo, no sé, o... Se me ocurrió mientras lo estabais comentando que ese nombre de la calle tal cual, digo, tenemos un colegio sin nombre, Marcelino Camacho, Dolores Ibarguri o yo qué sé, o Perico el de los Palotes, el que sea. Yo os me gustaría decir una cosa. Al margen de la imagen de Nero Lododo sobre la inauguración del PAI-Circuito, ¿vale? Y a pesar de que nos guste o no estar allí, lo que sí que está claro es que es la principal actividad de cómo nos dice que quizás porque somos la izquierda este tipo de cosas no nos valoramos en su gusto a medida. Y es una cosa muy importante. Sí, yo prefiero que... Prefiero que yo lo sepa. Y la ciudadanía no tiene que saber cambiar. Prefiero que venga a nivel. Es un hecho muy importante, ¿vale? Que también es cierto que, mirad, hemos tenido la suerte de que en esta legislatura haya venido el líder y los del A, y haya guardado el 70% del terreno de ahí y vaya a hacer, además, un polígono logístico no contaminante sostenible, si lo sé. De alto recorrido, ¿no? Eso es. Pero también es verdad que a lo mejor si hubiéramos quedado nosotros y la rapidez y la diligencia con la que esto se ha gestionado tanto desde el Ayuntamiento como desde las consellerías, tampoco hubiese sido posible. Y esta es una cosa muy importante para este pueblo. ¿Eh? Y creo que es muy importante decirlo para que la gente lo sepa. ¿Qué es muy importante? Los puestos de trabajo no se creen, no lo sabemos. Pero ese terreno estaba ahí muerto, no se podía hacer nada en él, ahora vas a tener un parque lucido. cuando dos empresas el proyecto lo marcamos muy duro desde el Ayuntamiento reconocido por Lidl. Decíamos que los novedadinos han sido futuras y es porque al principio cuando nos sentamos en la mesa todo el tripartito para decirles qué tipo de polio que no queríamos, cómo tenían que tener las nuevas verdes. Fuimos muy exigentes, muchísimo. ¿Vale? Pero ellos entrar, entraron y ahí está, ahí está. Y eso es una O. Más de lo que... Eso hay que guardar el valor. Porque es que si no es que parece que todo se pierde en la luta de prensa o si hemos ido a hacer un acto o no. Eso lo pidieron ellos. ¿Vale? Hasta la consellera vino porque había que venir y nosotros fuimos porque había que ir. Pero ahí tiene que cuenta que las empresas sí que querían un acto de este tipo y la otra porque la propia consellería vino porque se lo pidieron, etc. Y nosotros fuimos porque nos lo pidieron. Y porque era una mesa de diferencia. Final de un trabajo y fuimos allí, pero ¿Vale? Y no era un acto como en el nodo porque esto salía al 70% del terreno ya para construir, ¿Vale? No tiene un carácter especulativo en sí mismo porque ya tiene la GTAI y además es un polígono de carácter logístico. No dependiendo si a tres y cuatro como tienes en el polígono industrial. ¿Han tenido además? Cuidado que si ahora podemos sacar pecho que es que un polígono de Europa hemos puesto a funcionar un polígono que es logístico. Además, por encima de nuestras exigencias todavía después de que el señor Arriba haya sido ese primer ámbito industrial que tiene un sello verde incluso en el desarrollo de sus hogares. Es que hay una inversión de 30 millones de euros. Me parece a mí que me mantiene el fijo más de eso. Y a los medios de futuro que lo de otros que me parece normal lo que es. Pero, ojo, es tan importante el dinero. A ver, sobre Lidl sobre Lidl no tengo ninguna queja ni la puede tener desde el... Hay cosas que haremos un poco, ¿vale? Pero que la población también hay que poner el valor de cualquier asociación lo que es positivo, ¿vale? A mi persona me sobró para Fernalia. Me sobró para Fernalia. Porque, a ver, respecto a Lidl, además, y lo he mirado de entrada, 100% ecologistas. O sea, todo verde. Todos sus centros son sostenibles. Política con los trabajadores es hora trabajada, hora fichada y hora cobrada. Además, además, han llegado incluso a despedir a un gerente porque iba dos horas antes a trabajar sin fichar con el riesgo de tener un accidente y buscarse problemas. Y después de avisarlo se hirió en las mismas y lo despidieron porque no fichaba dos horas antes. Iba dos horas antes a trabajar siempre. La política, o sea, que Lidl es una empresa seria, una empresa de la que deberían copiar muchísimas empresas españolas, no es una empresa que se preocupa por los derechos de sus trabajadores y que encima es que no contaminan. Es que incluso ponen cargadores para vehículos eléctricos en los parkings. O sea, están fomentando energías renovables. El producto que ofrece el producto cercano. Y producto cercano que se podría beneficiar la cooperativa nuestra. Pues imagínate y imagínate teniendo aquí el centro logístico de Lidl. O sea, que no es nada, simplemente que hay veces en ciertas cosas que sobran para Fernalia, sobran y que hemos criticado y yo he sido muy crítico y vosotros también habéis criticado imágenes de con Rita dando la vuelta con el Ferrari y tal y cual. Claro, y viendo las imágenes y la nota de prensa a mí me venían a la mente pues con el juego con la vuelta con la vuelta con la vuelta de Ferranes con una rueda de prensa con la vuelta desde que no, pero me refiero a la mente y otra cosa y una cosa más José Vicente a tu moción de reprobación de Francisco Camps presenta otra que viste a la Generalitat Valenciana a retirar la ley de expresidentes de la Generalitat a quitarles todos los privilegios que tanto diputados autonómicos tanto diputados autonómicos como presidente vicepresidente etcétera coticen a la seguridad social y cuando finalicen en su cargo cobren el paro que les corresponda por su cargo como cualquier otro trabajador se quiten sueldos vitalicios pensiones vitalicias y todo tipo de privilegios no pero empecemos por la Generalitat Valenciana que es donde estamos estamos en la Generalitat estamos en podemos cambiarlo en la Generalitat Valenciana cuando estemos en Madrid podremos cambiarlo de Madrid veo que la Corte de Valenciana es no es así no te lo puedo asegurar sé que en Madrid sí pero aquí no había un finiquito pero aquí no pero aquí no los expresidentes de la Generalitat creo que cobran sueldo vitalicio los diputados no tienen su finito de salido de Madrid y a casa pues lo mismo más luego no ya está ya está que yo te agradezco mucho tus aportaciones tus preguntas tus juegos y tus declaraciones a pie dos cosas fundamentales pienso utilizar la lengua propia las veces que yo crea conveniente cuando yo crea conveniente en el uso de mi libertad y desde luego me parece impropio por tu parte que le digas que no utilice el valenciano porque resulta que no yo voy a utilizar el valenciano y voy a utilizar el castellano indiferentemente dependiendo de la situación y utilizaré mi libertad para ello por lo tanto me parece muy bien por otro lado me alegra mucho esa es la pregunta que no te he dicho que no te he dicho que no lo utilices he dicho que hay gente que ve los vídeos que les resulta complicado entenderte cuando hablas en valenciano ya está simplemente es eso y que la lengua de los chestanos la materna nuestra es el por desgracia o por suerte es el castellano no es el valenciano ya está te he apuntado te he apuntado como te apunté como te apunté en otro pleno que chest que chest no existe porque no lo hemos cambiado te he apuntado que chest que chest no existe porque no le hemos cambiado el nombre al pueblo ya está que no te he pedido que no simplemente te he dicho que tiene complicado entenderte en valenciano pero si yo tanto entenderte en valenciano tú vienes que ponme en valenciano ponme en valenciano o en catalán si vols pues ya está y ya está